Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día en viernes 13 de enero de 2023. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día jueves a 133 dólares con 43 centavos, una tendencia alcista, el gráfico de una hora con objetivos en 135,30, 137 dólares los máximos el día 21 de diciembre. A la baja 131,80, 129,85 con indicadores que presentan señales de agotamiento en el movimiento alcista actual que de todas maneras se ha lateralizado durante la sesión de la víspera y con un estocástico que mantiene la señal bajista totalmente confirmada a la baja. Bueno, por supuesto bajista a la baja. En cuanto a la acción de Amazon finalizó el día jueves a 95 dólares con 23 centavos, una tendencia alcista, el gráfico de una hora con un penance. De continuación de tendencia y objetivos en 96,15 y los máximos del día de ayer en 97,20, a la baja 94,80 y 92,75. Los indicadores sin embargo presentan señales alcistas pero con un agotamiento importante, una sobrecompra además muy importante, un aumento de pierde velocidad, no se ha movido tanto el papel y con una sobrecompra que ya llega al 80% de la cual está saliendo ahora. Pero todo indica que puede haber una baja de mediano tenor del papel durante las próximas horas. En cuanto a Google, finalizó el día jueves a 91 dólares con 8 centavos, tendencia alcista, el gráfico de una hora nuevos máximos que no tocaba desde el día 15 del mes pasado el papel en la zona de 91,80, nivel sobre el cual se ubica 93,50, la baja 90,10 y 88,95. Los indicadores también presentan señales de agotamiento en el movimiento alcista actual con una sobrecompra de la cual está saliendo el papel en las últimas horas. El jueves salió y con momento que pierde velocidad alcista, estocástico con una señal todavía no definida. Finalmente Tesla finalizó el día jueves a 123 dólares con 56 centavos, tendencia lateral de gráfico de una hora con un sesgo alcista, tomando en cuenta los últimos mínimos ascendentes con objetivos en 128,65 y 134,10. A la baja 118,40 y 112,90 con indicadores que presentan señales alcistas en todos los casos, anticipando un movimiento favorable al papel durante las próximas horas que sin embargo deberá superar para cambiar su sesgo actual 128,60. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.